suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones gracias por visitar mi canal y ahí en espiritual vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti recuerda que las lecturas son generales no personales tome lo que sea para usted en su corazón y dejar el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo recuerda de dejar en los comentarios en una pregunta siempre contestó una pregunta al final de cada lectura para ayudar y para ayudarte a ver una visualización un poquito más clara de las cosas no puedo contestarlas todas pero hago lo que se puede con mucho cariño si tu pregunta no es contestada por favor repítela y pon no contestada al lado también acuérdate de participar en nuestra lectura gratis que se regala una vez al mes al final de cada mes de parte de nuestro amado arcángel miguel sólo tienes que seguir el link que está en la cajita de descripción y también puedes dejar en los comentarios tu correo electrónico para participar sin más preámbulos vamos a ver qué mensaje hay para tu signo y que tiene nuestro amado arcángel miguel para ti muchas gracias nuevamente muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en espiritual muchas bendiciones aries aries vamos a ver cómo están las energías qué mensaje tienen los sangres y arcángeles para ti cuando estaba meditando acerca de tu signo aries lo que me decían era le ponen límites a los tóxicos vuelves a ser tú mismo parece que te tenían como acorralado te tenían incómodo te tenían como sin paso me dicen vuelves a ser tú mismo vienen energías de confiar en ti porque hay como algún tipo de guía hay muchas señales que te están indicando el camino del avance aries y me dicen por favor hazle caso a las señales hazle caso a las señales muy dentro de tu corazón tienes que confiar que está siendo guiado y que las cosas van a empezar a suceder es posible que tú sientas como que hay alguien que te da mala espina o hay una situación donde tú sientes como que no puedes más me dicen confía que tú vas a ver avances aries energías de sociedad alguno de ustedes va a tener una oportunidad en el área de trabajo cerrar un contrato que va a ser bastante fructífero me dicen vas a estar muy feliz puede ser que alguien esté empezando un trabajo y va a ser sólido o se cierra bastante bien en el mes de agosto también puede ser una venta aquí veo que te vas de un sitio y vives tu verdad hay una felicidad que vas a recibir algunos de ustedes no se sienten satisfechos de donde están en un ambiente tóxico una situación incómoda o un grupo de personas que simplemente te hacen la vida miserable yo veo que vas en camino hacia tu claridad y del ocho pasas al nueve de copas lo que indica que tú vas progresando emocionalmente tú vas a encontrar lo que te satisface lo que te hace feliz a ti yo veo que cortas de tu vida lo que no te sirve tomas una decisión en el área emocional algunos de ustedes puede ser que hay una decisión que alguien está tomando emocionalmente y veo que tienes una oferta sólida para algunos de ustedes salieron de una situación o relación y van a conocer a alguien donde va a llevar a matrimonio aquí veo que la fortuna va a estar a tu lado mucha felicidad después de haberte sentido como ignorado y me dicen llega la paz es el final de una etapa dolorosa y alguno de ustedes está pasando por un periodo donde ha tenido como de que demostrar su fuerza varias ganas mayores lo que indica que el universo está contigo y que tú vas a volver a ser tú mismo porque estás en un proceso de transformación aries aquí veo que justicia va a ser hacia ti y la fuerza viene hacia ti y la luz me dicen vas a encontrar la luz aquí está el signo de virgo libra león está el signo de capricornio géminis sagitario y también está el signo de cáncer por si estás lidiando con uno de esos signos te van a pagar un dinero que te deben veo como que viene más dinero hacia ti aquí hay como una situación donde tú vas a recuperarte de una madre soltera puede ser que tengas noticias de una persona que está a distancia y va a haber algún tipo de colaboración o una relación nueva si estás esperando comunicación un documento viene hacia ti te veo pensativo muy preocupado y como llorando me dicen y recuperas tu amor recuperas tu balance te liberas de la toxicidad que veo que alguno de ustedes ha sido víctima de magias de alguien me dicen tú vas a ir recuperándote despacio no te preocupes dile al arcángel miguel que te envíe protección has pasado por el fuego pero estás transformándote tú sales del laberinto de problemas en el que te han metido que veo que te levantas algunos de ustedes aprendieron una gran lección de vida energías de estar estable me dicen ya no vas a estar en el torbellino en el que te encontrabas ten confianza en ti mismo veo como que hay una situación donde tú vas a recibir después de haber dado demasiado algunos de ustedes va a resolver una situación que tiene que ver con una hija puede ser que tienen una hija enferma o hay un problema de contrariedades con una hija femenina en particular aquí veo que hay una situación también donde tú te has sentido incomprendido o solo me dicen tú te vas te levantas hay un sitio donde tú te vas a ir ya sea que te vas a mudar o tú realmente quieres un nuevo comienzo y veo que te mueves para alguno de ustedes esto puede ser un viaje o una mudanza literal veo que sales de una tristeza dejas ir lo que no es para ti aries me dicen prepárate para que empiecen a llover bendiciones empieza a tener liderazgo eres uno de los signos líderes eres el primero del zodíaco la cabeza que dirige y estás destinado a tener liderazgo en tu vida me dicen limpieza energética reconstrucción de vida como que tu vida está en pedazos y se va a reconstruir o alguna situación familiar en particular tú sabrás el por lo que estás pasando viviendo puede ser que alguien tenga problemas con unos vecinos también aquí veo como que tú solucionas o hay algo legal que es como a favor tuyo tú floreces me dicen cúbrete las energías porque es como si estuvieras acechado o hay algo o alguien tóxico cerca me dicen tu protección llega pero tienes que cuidarte tú también mucho cuida tus pensamientos y cuida tu energía arias aquí veo una situación donde también tú sientes como que alguien te mentía que alguien se guardaba en una máscara y vas a empezar a descubrir verdades me dicen la verdad sale a la luz y tú vas a saber en qué pie estás parado arias aquí hay energías de ponerle o prestarle mucha atención a tus sueños tus sueños van a estar muy reveladores y puede ser también que una persona que falleció te quiere pedir perdón y es posible que te sueñes con esta persona una y otra vez para alguno de ustedes puede ser un abandono paterno o una situación donde alguien no pudo despedirse de ti o algo así o quería pedirte disculpas por algo del pasado y no tuvo tiempo aquí veo que vienen cambios me dicen sé perseverante que tu karma bueno o dharma viene hacia ti arias hay una energía donde tú vas a saber qué hacer es posible que ahora mismo te sientas sin dirección o sientas que las cosas le llegan más fácil a otras personas que a ti me dicen no es así tú vas a ver cómo las cosas fluyen para ti arias hay una energía donde tienes que aprender a soltar es posible que estés como atando energías o te sientas como con mucha presión emocional o interna tú vas a tener como la solución a una carga y vas a tener la solución como algún tipo de pesadez es posible que alguno de ustedes esté viendo mucho el 11 11 o esté viendo mucho el número 9 porque tienen un nuevo comienzo muy grande y sales como de un sentimiento de vacío hacia una sensación de que por fin vas a alcanzar tu meta o tu sueño sales de una situación complicada en el área del amor o hay alguien que deja un triángulo amoroso aquí te veo creciendo más en el área emocional para algunos de ustedes como que se liberan porque le habían dado una oportunidad una tras otra a una persona que nunca ha tomado una decisión arias te veo muy enfocado en tu carrera y te veo muy enfocado en desarrollo personal alguno de ustedes está dejando como el alcohol o está cambiando su dieta veo que también hay una situación donde vas a abrir tu corazón puede ser que tengas un familiar embarazado o que tengas noticia de una hija o alguien muy cercano que hay un embarazo tu instinto te lo decía pero ahora como que lo vas a confirmar puede ser una niña o una hija tuya que está embarazada aquí veo una situación donde tú te la vas a jugar en un camino nuevo y me dicen no te confundas las cosas se van a aclarar para ti veo muchos retrasos y muchas cargas y esto me indica que pasaste por un proceso de despertar del alma también que tienes mucho tiempo esperando una liberación que por fin va a llegar hacia ti arias es posible que tú estés como esperando una herencia o una documentación y me dicen por fin ya te llega va a llegar un mensaje en cuanto a esto puede ser por escrito como en una carta legalizada o algo así veo que sales de una energía tóxica lo cual me estaban diciendo desde el principio tú le ponen límites o a alguien que tiene mucha toxicidad o tú te liberas de algún tipo de codependencia o toxicidad personal me dicen ya no vas a estar sosteniendo lo que no tiene solución y sueltas aquí veo que vienen cambios para ti los cambios serían favorables si tú aprendes a soltar las energías aquí está el signo de escorpio capricornio veo que tienes que tomar una decisión para salir de un problema alguno de ustedes paga una deuda o resuelve un problema de una sociedad o dejan una sociedad con una persona te veo teniendo más éxito veo que también te amas más a ti mismo y recibes también como algún tipo de situación donde te vas a sentir más liberado alguno de ustedes resuelve un problema con una hermana o con su figura materna aquí está el signo de Leo, el signo de Virgo y Cáncer veo que tienes un nuevo comienzo pero tienes que aprender a soltar puede ser a soltar una situación del área del amor que sea cuando Dios quiera o que le des la oportunidad a una persona que te demuestre que te quiere también darte la oportunidad de conocer al de nuevo para alguno de ustedes este es el signo de Arias, Gímenes y también Virgo veo que tienes miedo a que te utilicen o a seguir cargando con lo mismo una y otra vez algunos de ustedes o le han dado el voto de confianza a un familiar que siempre te defrauda o ustedes le han dado el voto de confianza a una persona que siempre te sale con el mismo cuento aquí veo que tú le das la espalda, esto está bastante corroborado que te vas para algún sitio o tú cambias en una solución drásticamente alguno de ustedes sale de un problema, sale de un empleo o consiguen un contrato en otra parte si tenías un juicio laboral, yo veo que había una espera y por fin hay una comunicación muy favorable para ti llega la paz hacia los arianos aquí está el signo de Taurus ¿qué consejo hay para el signo de Arias? tu energía está en enfoque y crecimiento entiende que eres un líder y que tu vida va a cambiar comunícate claramente lo que tú quieres para que lo puedas conseguir hay opciones que vienen hacia ti y el arcángel Miguel quiere ayudarte a resolver tus problemas el amor propio es importante y también la seguridad de que puedes llegar lejos no debatas lo que realmente no va a tener sentido alguno de ustedes puede ser que le dan como demasiadas oportunidades a la gente y te piden que salgas de ahí viene compromiso cuando lo hagas para ti Arias Arias muchas bendiciones y muchas gracias me dicen le vas a poner muchos límites a las personas tóxicas o situaciones tóxicas en tu vida para que tú empieces a desarrollarte mucho más bendiciones nuevamente y muchas gracias por favor dale un me gusta, comparte, suscríbete y ahora vamos a pasar a la sección de las preguntas recuerda que no puedo contestarlas todas pero se hace lo que se puede con mucho cariño vamos con Teresa López que quiere saber si sus hermanos están en peligro de que le hagan algún daño yo veo que tienen problemas eso sí veo son unas personas contradictorias y puede ser que estén arrastrando algún tipo de karma situacional o familiar no veo que sea común con alguien literalmente pero sí hay conflictos Miriam Migler quiere saber sobre el futuro no preguntas específicamente de qué tú hablas pero veo que hay una situación que termina en el área del amor y tienes una relación nueva o puede ser que ya tú hayas terminado con alguien y vas a conocer a alguien nuevo donde va a haber estabilidad veo también que te va a llegar una idea en el área laboral que va a ser buena Jesús Flores quiere saber si tiene algún daño energético veo que estás muy cargado puedes ser más en la economía y vas a tener una ayuda esto más parece como decisiones del pasado como agarrándote ahora yo veo que vienen cambios hacia ti pero hay como una lección que aprender o cambiar el proceder en cuanto a la economía y en cuanto a visualización de la vida no veo que alguien en específico haya querido hacerte daño a veces simplemente no te caen las energías son más que uno siente o piensa si veo algo lo digo de que a alguien le hayan hecho algo Angélica Arango quiere saber si su hijo está bien su hijo fallecido esta pregunta fue contestada hace mucho tiempo y yo no veo por qué sigue repitiéndose esta persona ya se fue el alma de esta persona no está cerca hoy renació y veo que en cuanto a ti si hay algo pendiente o había algo pendiente entre ustedes esta persona lo que te visualiza el alma o la energía de esta persona es como alguien que le dio mucho yo no veo ningún tipo de problema energético con tu hijo en particular vamos con Marisela Barros si le conviene viajar a Portugal para donde su familia aparentemente sí y veo que la vas a pasar bien no veo problemas Mariana Angulo pregunta no contestada ¿cuándo te van a desbloquear? bueno primeramente esta persona parece que tiene un compromiso tiene alguien más y no veo que sea conveniente hablar con esta persona no veo que tiene mucho que ofrecer y veo que hay oportunidades de conocer a alguien donde puede haber una relación seria y avanzada no veo que haya nada importante en cuanto a ustedes en conexión o que te convenga a ti y puede ser que la pareja a ti te tenga bloqueada también ahora bien si veo que algún día va a haber una comunicación no veo que sea ahora mismo pero es como mínima o algo sin importancia o como utilización de tu energía lo cual no es bueno vamos a ver a alguien más Silvana Volva si Aries se queda con Scorpio yo veo que no es conveniente la relación como que colapsaría y hay como muchos altos y bajos aquí energéticos es como si no llegan a la misma página y también hay como situaciones que no son buenas de vidas pasadas involucradas aquí no veo que haya algún tipo de solución te veo en espera lo cual no es bueno y veo que se atraen pero hay triángulo amoroso desengaño dolor no no la arcángel dice no me está diciendo no 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 parece que es no para que tú te retires vamos a ver a alguien más Carmen Carmen quiere saber si preguntan o contestadas si le han hecho algún tipo de daño para no avanzar veo que lo que tienes o lo que sucede es ser más independiente emocional y psicológicamente y energéticamente parece que tienes codependencia y eso viene del subconsciente son cosas que se arrastran de vidas pasadas y tienes como que luchar 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 sin darte por vencido por lo que quieres romper carmas y atraso no veo que alguien te haya hecho algo directamente y esto viene de vidas pasadas Marta de la luz si va a lograr tener su casa yo veo que es posible hay posibilidades de que sí me dicen que te programes y organizas que hay posibilidades nelsy suárez pregunta no contestada si regresará su ex yo veo que esta persona está avanzando en otra parte es posible que ustedes hablen ahora bien yo te veo formando una relación muy muy bonita con alguien más si así tú lo quieres Mariana Belén Switzer pregunta no contestada quiere saber si su hija va a seguir en la carrera de turismo o cambiará bueno yo veo debates o ella está insegura acerca de lo que quiere y la veo un poco triste o melancólica es posible que quiera cambiarla o lo haga ahora bien depende de ella esas son cosas que son decisiones personales con el libre albedrío no veo que le afecte de ninguno de los dos lados porque la veo como enfocada en otra cosa no veo que le afecte a ella en su futuro veo que el futuro de ella es primeramente alinear sus energías que están muy inestables y enfocarse en qué realmente quieren porque la veo brincando de sitio en sitio muchas bendiciones Arias muchas gracias yo espero haberte ayudado de alguna forma o otra por favor dale me gusta comparte y suscríbete suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones y activa las notificaciones y activa las notificaciones y activa las notificaciones y activa las notificaciones